¿Cómo era más de gigantes ponía, no? ¿Volvéis a hacerlo? Sí, sí, hoy es un día para estar muy contento. Yo creo que el equipo ha trabajado como nunca, hemos peleado. Yo creo que hemos hecho la cosa muy bien y, bueno, sufriendo, pero hemos conseguido los tres puntos que los necesitábamos mucho. ¿Cómo ha sido el gol? Parece que al final lo ha metido Cristiano, desde arriba parecía que lo había dado el gol. Sí, sí, lo ha metido, lo ha metido, lo ha tocado un poco y lo ha metido el gol dentro directamente. Yo estaba a punto de tocarla, pero se ha anticipado ahí. ¿Dónde ha dejado la clave para ganar este partido? Pues sobre todo que hemos creído desde el principio que se podía ganar. Yo creo que contra un equipo como el Madrid tienes que correr los 90 minutos a tope. Yo creo que el equipo se ha sacrificado, ha peleado, hemos tenido la suerte de encontrarnos el gol y luego hemos defendido bien, hemos defendido muy bien. Acabar con la portería a cero contra el Madrid no se consigue todos los días. Yo creo que eso es síndrome de que el equipo en el terreno defensivo ha estado fenomenal. Hemos sufrido como lo sabíamos y ya está, estos partidos solamente se ganan sufriendo. Diego, a nivel personal ha hecho un partidazo, te crecen los partidos importantes, ¿no? Bueno, ha salido a nivel personal un buen partido, estoy muy contento y muy contento también por el equipo, ¿no? Porque lo necesitábamos. Yo creo que hoy todos sabíamos lo que no jugábamos, la dificultad del partido y sí, te vienes arriba, te motivan más y yo creo que todos hemos estado ya a nivel muy bueno. ¿En algún momento os han pasado los fantasmas de lo que ocurrió el año pasado, la remontada de los últimos minutos? ¿Lo habéis pensado? No, 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 no te da tiempo a pensar eso. Estás tan metido en el partido que pensar en otra cosa al final viene en contra nuestro, ¿no? Yo creo que cuando estás metido en el partido solamente piensas en defender, en sacar los puntos, en ver cómo pasa el tiempo, lo tienes en la mano y al final, pues mira, se ha conseguido y así estamos de contra del juego. Salid del defenso con esta victoria, en la semana que viene otro duelo todavía más importante se sabe contra el Depor, ¿cómo lo veis? Sí, jugamos con un rival directo, bueno, el Depor no está en un momento bueno, hoy ha vuelto a perder y tenemos que seguir con esta dinámica. Si seguimos con la línea del partido de hoy, yo creo que podemos ganar allí. Sabemos que va a ser un partido importante, una final para ellos, que están mucho más necesitados, pero si vamos como hemos jugado hoy, yo creo que tenemos que ganar ese partido. ¿Y hoy lo que te parece la nueva historia? ¿Cómo tendrías que sanar hasta la plantilla? Pues ya lo habéis visto, yo creo que hoy han estado francamente bien, peleando, luchando, que es lo que se nos exige a todos, ¿no? Un equipo humilde como nosotros, venga quien venga, tiene que venir a luchar, a pelear, y más contra equipos como estos, ¿no? Yo creo que todos los que hemos jugado, todos los que hemos estado, hemos peleado hasta el final, los nuevos, los antiguos, todos, y yo creo que se ha visto y por eso soy un buen partido. Gracias. Enhorabuena, carabuena.